Hola que tal mis queridos Valkis, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, bienvenidos al recopilatorio de las mejores noticias del mundo de los videojuegos en este jueves 18 de julio del 2024. Vamos a empezar con que la serie live action de Fallout ha recibido nada más y nada menos que 17 nominaciones para los Emmy 2024, pues esta semana se compartió la lista de las producciones de televisión que competirán para una o más categorías de los premios Emmy. Y bueno, Fallout recibió 17 nominaciones en 16 categorías de premios de la séptimo-sexta edición y bueno, enhorabuena a Fallout. De ahí pasamos a que el videojuego Enlisted reaparece en Steam como Free to Play, ya que este título de Dark Flow Software y Gaijin Entertainment llegó a Steam a inicios de 2024, pero poco tiempo después de que llegara se retiró de la tienda digital por el review bombing negativo que hubo por parte de los usuarios, pues lo que pasó es que la comunidad mostró su descontento porque aunque Enlisted siempre fue un Free to Play cuando se puso disponible en Steam, los jugadores no podían conseguirlo totalmente gratis, sino que tenían que forzosamente comprar un paquete premium que incluía el videojuego junto con artículos adicionales, armas y skins. Pero bueno, finalmente lo retiraron después de este review bombing y ya está disponible ahora sí totalmente gratis como el Free to Play que siempre fue. Y pues regresó el pasado 16 de julio a la plataforma de Valve y en esta ocasión pues lo puedes conseguir totalmente gratis. Eso sí, ahora sí tiene reseñas muy 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 positivas. De ahí pasamos a rumores de que Splatoon 3 dejará de recibir contenido muy pronto, pues parece que el popular juego de Nintendo Switch ya cumplió su objetivo y nos llegan noticias diagonal rumores de que podría estar a punto de dejar de recibir nuevo contenido. Esto según lo que han dicho los usuarios de Twitter OatmealDom y Neoxon619 que se dieron cuenta que en la última actualización de Splatoon 3, la 8.1.0 específicamente, no se menciona la adición de nuevas funciones, algo que sí se incluía en los parches de mitad de temporada anteriores. También mencionaron que el título podría estar viviendo su última temporada, lo cual puede ser bastante lógico dada la llegada de la Nintendo Switch 2 y con ello posiblemente un nuevo Splatoon para la sucesora de la híbrida. De ahí pasamos a que Resident Evil 7 Biohazard fracasa en iOS con solo 2.000 ventas, ya que parece que los títulos de la franquicia siguen sin tener éxito en los teléfonos móviles de Apple, pues de acuerdo con reportes de GamesIndustry.biz y BGC, Resident Evil 7 Biohazard tuvo muy mala recepción, siendo descargado 83.000 veces como prueba limitada de la App Store que te dejan bajar como tipo una demo gratuita y solamente fue comprado por 2.000 usuarios, lo que representa un ingreso para Capcom de solo $28.140 dólares americanos. A ver, eso tiene mucho que ver con que una, que el juego únicamente está disponible para el iPhone 15 Pro, o sea, cuántas personas usuarias de Apple tienen el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max, esa es una. Dos, cuántos de esos usuarios que sí tienen el iPhone son jugadores, o sea, que les gusta el mundo del gaming, que les gustan los videojuegos. Y tres, también, pues muchas de las personas que son jugadores, pues no prefieren jugar el videojuego en un teléfono móvil y prefieren hacerlo ya sea en PC o en consolas, o no sé, ustedes qué opinan, ya saben que me encantaría saber su opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. Y ahí pasamos a que el anime de Ranma y Medio ya tiene fecha y plataforma de estreno. Pues este remake que está en manos del estudio de Jujutsu Kaisen y otras populares series, debutará el próximo 5 de octubre de este año, inicialmente se transmitirá en la cadena japonesa de televisión NTV, pero además se confirmó de su lanzamiento en la plataforma de Netflix, así que los fans de este anime, aparten la fecha para ver este remake de un anime tan, tan, tan nostálgico para nosotros. De ahí pasamos a que ya está disponible la beta abierta para Concord, ya que Concord ya se puede probar gratis en PlayStation 5 y PC gracias a la segunda beta abierta que se extenderá del 18 al 21 de julio. Además, no es necesario reservar el videojuego para acceder a esta prueba. Durante esta beta podrás encontrar 5 mapas en el juego y 4 modos de juego que son caza de trofeos, cargamento, enfrentamiento y control de área. Y en total pues será más contenido que la anterior beta cerrada de Concord, así que aprovecha para darle una oportunidad a este título. De ahí pasamos a que Nintendo presenta un nuevo accesorio para la Switch, una estación de carga para los Joy-Cons que pues a mí me da ciertas vibras ahí por ahí, pero ahorita les voy a comentar. Pues han lanzado un aparato de carga de los mandos que no tienen la necesidad de estar acoplados a la Switch y tampoco hay la necesidad de tener la Switch prendida para que los Joy-Cons se carguen, es decir, es una estación aparte que se conecta, la puedes conectar incluso al dock de la Switch o a la corriente normal y pues de esa forma es que se estarían cargando los Joy-Cons. También revelaron que este aparato estará disponible a partir de abril del 2025, aún no han dado el día en específico, pero será para abril de 2025. Y esto no será por la compatibilidad a medidas que podrá tener la Switch 2 y que no se podrán cargar los Joy-Cons de la generación actual en la nueva generación, es decir, la Switch 2, la sucesora de la híbrida. No lo sé, ustedes qué opinan, ya saben que siempre los leo. Y ya por último pasamos con dos juegos con 100% de descuento en la Epic Games Store. Sí, otro de esos juegos que son totalmente gratis que te traigo por acá al canal. En esta ocasión se trata de uno, Arcade Paradise, que normalmente este juego lo encuentras en dicha plataforma por $162 pesos mexicanos. Este título se trata de un juego donde tienes una vieja lavandería que poco a poco tienes que irla transformando en un colorido salón recreativo de los años 90 como tipo arcade, pero bueno, la verdad se ve bastante bien este juego. Y el segundo es Made of Scare, es un juego de terror ambientado en un hotel perdido e inspirado en el folclore británico. Suele costar $223 pesos mexicanos, pero se encuentra con 100% de descuento. Cabe mencionar que estarán con este descuento hasta el 25 de julio de este año, así que aprovecha para conseguirlos totalmente gratis. Y bueno, mis queridos Valkis, hasta aquí han sido todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video, ya saben que siempre aprecio mucho todo su apoyo. Antes de despedirme, como siempre, agradecerles a los miembros de mi Patreon, a Eric y Felipe, que gracias a ellos es que este contenido puede seguir adelante. Y si tú como ellos quieres aparecer en los videos y tener beneficios, que sepas que lo puedes hacer haciéndote miembro de mi Patreon. Tienes el link en la cajita de descripción de todos mis videos. Y bueno, sin más mis queridos Valkis, ya saben, dejen su like, suscríbanse si es que no lo han hecho, ya saben que es totalmente gratis. Y si se suscriben van a tener muy, pero que muy buena suerte. Nos vemos en un nuevo video o en un nuevo stream. Adiós.